la patria no existe esa es mi opinión sincera no existe y bueno no me lo inventé yo existe incluso un famoso monólogo de una película creo que española el monólogo se llama algo así como la patria no existe y el actor dice cosas incluso más fuertes que las que pueda decir yo que es la patria nos referimos a ella como la tierra de los antepasados y ciertamente hay un algo geográfico por ahí en la definición pero en la práctica concreta es mucho más que el territorio es una ligación de sentimientos y emociones unidas al territorio y a los lazos que trazamos todos entre nosotros mediados por ese territorio en parte otra vez y por la cultura y por la historia común el idioma etcétera 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 hay toda una serie de símbolos que identifican a mi patria los llamamos los símbolos patrios que falta de imaginación tenemos una bandera un escudo de armas un himno entre comillas que es una canción que cantamos para evocar el sentimiento patriótico que es una clase particular de sentimiento donde se encuentran el lazo de pertenencia a una comunidad a un territorio la defensa una especie de amor por todo ello y a la vez un sentido de estar ligado a un algo mayor algo incluso que es superior a la comunidad a la que pertenezco para hablar de esto no me queda de otra que hablar de venezuela el único medio o experiencia directa que puedo analizar en profundidad y del que puedo dar fe y testimonio algo que creo que nunca he comentado mucho en este podcast es que soy aficionado a la historia de venezuela me gusta la historia en general pero me encanta la historia de mi país eso no quiere decir que esté orgulloso de ella o que la admire con sentimiento patriótico para nada créanme pero conocerla y estudiarla me complace mucho lo disfruto si al hablar de patria recaigo en el territorio me encuentro que este territorio se han encontrado habitado por muchos pueblos algunos muy disímiles entre sí y unidos solo por algunos acontecimientos históricos y cosas por el estilo pero en líneas generales venezuela es un pedazo de tierra habitado por una serie de pueblos o comunidades vamos a usar el término comunidades mejor estas comunidades luchan por sobrevivir por producir sus medios de vida y tener comida y sustento un amigo hace años me contó que su papá por allá en 1950 es decir hace unos 70 años le dijo que venezuela siempre fue una tierra que quiso poco a sus hijos fue mezquina con ellos las cosechas eran difíciles de obtener el verano era inclemente y el invierno caluroso y fangoso se podía vivir en ella pero no crecer mucho como nación agrícola apenas y podíamos sobrevivir no éramos para nada competitivos y aunque producíamos café y cacao en cantidades importantes éramos pequeños productores al lado de otros países del continente por eso y por otros motivos socioeconómicos más complejos fuimos un país pobre durante todo el siglo 19 las guerras civiles de paso no ayudaron a que lográsemos levantar la cabeza o pagar nuestras deudas nos fue mal cuando los españoles llegaron a esta tierra en el siglo 15 iniciaron un proceso complicado y difícil en el que obligaron a la gente a trabajar a producir riquezas para poder alimentar la codicia y la ambición de las cortes de castilla primero y más tarde de los borbones después por no mencionar a toda la élite y la nobleza aquí en el continente los que dirigían el trabajo y la explotación se enriquecían también y pasaron siglos tres siglos en los que organizaron un régimen de castas nos dividieron por color de piel por cómo nos mezclamos entre pueblos y razas es más crearon en parte el concepto de raza para administrarnos mejor para lograr dividirnos mejor y con más precisión y controlar así la reproducción de la mano de obra si lo vemos de este modo son el peor departamento de recursos humanos que haya existido en la historia nos administraban como al ganado o bueno eso intentaban con el tiempo estos administradores decidieron que no querían seguir compartiendo la riqueza que producían la poca que lograban pues con élite peninsular a las costas llegaban comerciantes holandeses franceses y británicos y la verdad pagaban mejor el cálculo no era difícil de hacer los españoles habían construido la provincia de venezuela para lograr primero explotarla mejor segundo controlar la militarmente mejor tercero administrar la política y judicialmente mejor porque ajá estás trabajando con gente van a tener pleitos y problemas entre sí tienes que dirimirlos y garantizar que mantengan el orden pero estas élites criollas que administraban en parte la producción decidieron que esa provincia esa administración del patrimonio de la corona podía servir más bien como una patria los hombres necesitamos sentir que pertenecemos a algo durante cientos de miles de años se han ido reafirmando por selección natural los instintos comunitarios de protección y pertenencia al grupo porque en grupo era la forma más segura y eficiente de sobrevivir contra ingredientes de sable por ejemplo porque en grupos bien coordinados y compenetrados cazabas mejor así que los instintos y dispositivos sociales de integración eran los más valorados y los que pasaron a asegurar la supervivencia reforzándose una y otra vez en cada generación esos mismos instintos de pertenencia de compenetración de sentimiento comunitario fueron los que permitieron la idea de fundar una patria en venezuela pero claro no es tan fácil como eso tú no vienes y dices ahora venezuela es la patria y no españa así como si lo siembras a fuego y sangre a muerte y vida por eso la guerra de independencia sigue siendo nuestra guerra más cruel en más de 200 años de historia partimos casi el 30 por ciento de la población según algunas estimaciones bueno en fin datos sin importancia en este momento no es lo relevante aquí el caso es que cuando ves a la nación venezolana de aquel entonces a la patria te parece un chiste la provincia de venezuela más bien parece una división que haría cualquier departamento de recursos humanos para lograr tener una producción una organización y un funcionamiento medianamente eficientes dentro de una planta que bueno que producen pues cacao algo de oro cueros cebo ok puedo manejar eso recursos humanos va a instalar aquí unos encargados de mantener el orden que si los empleados se pelean hay que resolver esa cuestión seguridad necesitamos seguridad porque si no se roban las cosas que se meten los ladrones armate un pequeño cuerpo de seguridad dales armas que no tenemos para pagar a una empresa de seguridad o sea un cuerpo mercenario o un ejército permanente bueno tenemos unos empleados comprometidos con sus puestos y sus propiedades y muy buenos que pueden mantener el orden darles permiso de portar armas y defender el territorio de la compañía esos son las milicias de blancos criollos así que contabilidad tiene que tener control de inventario bueno dale desde la metrópolis mandan mandamos los oficiales que se encargarán de eso los precios son preferenciales para nosotros o sea que les extraemos una especie de plus valor a nuestro modo y si existía una comunidad compenetrada de hombres que trabajaban que querían a sus familias a la tierra donde nacían a los hombres y mujeres que conocían cuando se te muere un abuelo y tú ves en qué parte lo enterraron o cuando entierras a un padre tú no quieres irte de allí te sientes atado a ese pedazo de tierra además a dónde irías tus amigos tu casa tu rancho están ahí eso de mudarse a la ciudad sólo lo puedes hacer ahorita en la actualidad antes no funcionaba así pero de pronto vienen los capataces y los dueños de las haciendas a decirte que ahora son un país llamado venezuela que la madre patria españa no existe y que ahora los líderes son ellos pero todo lo demás iba a seguir igual mañana es lunes te presentas bien temprano que te toca primer turno patria mis polainas turno patria mis polainas turno patria mis polainas turno patria mis polainas turno patria inclusive polainas turno patria мор Jeff turno patria mis polainas turno patria con rogues turno patria ya